¿Cuál es la diferencia de Hanfrey de las demás oficinas? Hanfrey se diferencia un poco distinta de las demás oficinas porque para empezar tiene una cantidad de productos en distintas densidades que son patentados y se cuida mucho al cliente de que esté contento y que vuelva. Hicimos proyectos para el ejército americano, por ejemplo, Fort Polk y Fort Meade, que eran gigantescos, porque eran bases enteras. Hay que tomar para empezar la gente adecuada, sobre todo con la actitud adecuada, más allá de que seas técnicamente muy bueno, podés no tener un buen relacionamiento con tu cliente y al final del día lo más importante es que el cliente vuelva. En ORT, como nos forman mucho y nos preparan para lo que son las entregas y los tiempos de entregas, cumplir con... Nosotros acá hablamos de la deadline y para nosotros las deadlines son sagradas. Te preparan muy bien técnicamente, en lo que es sobre todo la última parte de la carrera, en lo que es cuando estás haciendo la carpeta o el proyecto final. Te ayuda a salir en el mercado laboral. Me parece que ellos te preparan bien para lo que te pueda llegar a aparecer en futuros proyectos, en futuras empresas. Lográs ser más efectivo y en menos tiempo, por el mismo ritmo que llevas con las entregas y todos los trabajos, acá podés lograr en poco tiempo mayor efectividad. La capacitación es excelente, se han mezclado con el resto del equipo perfecto, nunca hay ningún problema. Los trabajos son bárbaros y siempre con buena actitud, como te digo, ha funcionado muy bien.